Secretario, Buenas tardes y pues bienvenida a este programa institucional, es un placer para nosotros que usted esté acompañándonos aquí para que nos cuente todo el tema financiero en el municipio. Buenas tardes Luisa Fernanda, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todos los televidentes. Bueno, primero contarle a todos los envigadeños, Secretaria, cuál fue el comportamiento financiero en el municipio de Envigado en el año 2020, recordemos y lo acabamos de decir, pues vivimos una pandemia en donde tuvimos que obviamente estar en casa cuidándonos y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y eso totalmente y obviamente cerró el comercio en el municipio de Envigado. ¿Cuál fue el comportamiento ese año? Bueno, efectivamente el año pasado tuvimos algunos ingresos un poco golpeados por la pandemia, pero afortunadamente pudimos cerrar el año 2020 en un superávit fiscal, debido a que también tuvimos unos ahorros muy significativos en los gastos de funcionamiento, en gastos de personal, en servicios públicos y en mantenimiento de instalaciones, porque como estábamos en cuarentena, entonces digamos que ahí también pudimos hacer un ahorro significativo y a pesar de la reducción de estos ingresos, pudimos cerrar el año 2020 con un superávit fiscal. Esto quiere decir, secretaria, que el 2021 lo pudimos empezar con toda la tranquilidad financiera. Así es, Luisa, pudimos empezar el año 2021 con pie derecho, trabajando para que este año los ingresos se comporten de una mejor manera. Como te venía diciendo, el año pasado sí tuvimos una reducción significativa, especialmente del impuesto de industria y comercio y de alguna de las rentas de movilidad, ya que por las cuarentenas tan estrictas en las que estuvimos, tuvimos una reducción, por ejemplo, en la sobretasa a la gasolina, pues a menor movilidad de vehículos, menor gasto de combustible, entonces esto se nos vio reflejado en una disminución de este ingreso. También tuvimos una disminución en el ingreso que recibimos mes a mes por el peaje, ya que el peaje estuvo cerrado durante tres meses, durante los meses de abril, mayo y junio, entonces mensualmente recibimos entre 400 y 500 millones de pesos por este concepto del peaje y esos meses no lo recibimos, entonces solamente por el peaje ya estamos hablando de una disminución de 1.500 millones de pesos que dejamos de percibir el año pasado por esto y en el impuesto de industria y comercio, como lamentablemente tantos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, entonces también tuvimos una disminución de aproximadamente el 20% de lo que venía proyectado y de lo que se había recaudado históricamente por este concepto. A propósito de esa pandemia y de lo que usted nos cuenta, pues en cuanto al peaje y en cuanto al cierre de locales comerciales, ¿cuál fue el rubro más importante en cuanto a esa disminución de ingresos financieros en el municipio de Envigada? El más importante fue el de industria y comercio indiscutiblemente, muchos negocios como te venía diciendo tuvieron que cerrar sus puertas ya que por las cuarentenas no podían seguir sosteniendo sus nóminas, sus arrendamientos, sus gastos fijos, entonces por ende tampoco pudieron seguir pagando su impuesto de industria y comercio y tuvimos una reducción muy grande el año pasado. Afortunadamente este año la economía ha ido repuntando y este ingreso va mejorando, va mucho mejor que lo que venía el año pasado por esta misma fecha. Recuerden que estamos a través de Tele Envigado y a través de nuestras redes sociales, ustedes pueden visitar y saber qué es lo que está pasando en la administración municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. El tema hoy, financiero, tema finanzas en el municipio de Envigado con la secretaria de Hacienda Ana María Velásquez. A propósito de industria y comercio, hablemos de esos contribuyentes, cómo fue el comportamiento, ya lo dijimos, pues para ellos también fue muy complicado el estar pagando sus impuestos y demás, pero ¿cómo podemos calificarlos hoy? Bueno, el contribuyente envigadeño es un contribuyente sumamente cumplido, podemos decir que en Envigado los envigadeños somos excelentes, buenas pagas, no solamente en el impuesto de industria y comercio, sino también en el predial, en las obligaciones urbanísticas, en los impuestos de movilidad, en todos, ya que de lo facturado aproximadamente se recauda entre un 80 y un 90%, entonces tenemos muy buen comportamiento por parte de los contribuyentes. Y obviamente ese buen comportamiento pues debe reconocerse y por eso desde la Secretaría de Hacienda, pues surgen una serie de iniciativas y de alivios para esas personas que no pueden pagar en una sola cuota, que les queda muy difícil, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo son los alivios entonces desde la Secretaría? Así es Luisa Fernanda, nosotros desde la Secretaría de Hacienda les ofrecemos a los contribuyentes la posibilidad de hacer acuerdos de pago. Si los hacen a 12 cuotas, tienen el beneficio de no pagar intereses de financiación, entonces pagarían una cuota inicial que es el 30% del total de la deuda y ya el resto a las otras 11 cuotas y como les dije, sin ningún tipo de interés de financiación. Lo único que necesitan es acercarse a las instalaciones del Palacio Municipal y hacer su acuerdo de pago para ponerse al día y para que no generen intereses de mora. En un porcentaje, Secretaría, de 1 a 100, ¿cuántas personas o en qué porcentaje han acogido precisamente ese alivio de pago? No, yo diría que más o menos entre un 30 y un 40% han acogido estos beneficios, depende del impuesto también porque no todos los impuestos, por ejemplo el impuesto de industria y comercio que se paga mensual ya viene digamos que con ese pago diferido, pero en el impuesto predial también lo tenemos para que se pague semestral y obviamente los que no han podido hacer el pago semestral ni anual se han acercado también a hacer esos acuerdos de pago. También la Secretaría les ofrece la posibilidad a aquellos contribuyentes que no pueden ir hasta la sede del Palacio Municipal en Envigado a hacer sus pagos, pues también hay otros canales para hacerlo, Secretaría. Claro que sí, a través del portal del municipio de Envigado, de la página de internet www.envigado.gov.co ahí tenemos nuestro portal tributario, las personas se registran y por ahí pueden hacer sus pagos ya sea a través de tarjeta débito o crédito y no tienen que hacer filas en los bancos ni acercarse hasta las taquillas, no tienen que desplazarse de sus viviendas sino que tienen la facilidad de hacerlo desde su casa o desde su oficina, desde donde se encuentren. Estos son los beneficios que brinda la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado para todos esos contribuyentes a quienes les hacemos el reconocimiento por su buena labor por su buen pago, precisamente con todos los impuestos en el municipio y pues de esta manera entonces los reconocemos. Esto es, juntos sumamos por Envigado, ya venimos con más información de lo que son las finanzas en el municipio de Envigado. La zona 8 de Envigado cuenta con una gran importancia histórica, patrimonial, turística y económica. Esta comenzó su evolución posicionando estratégicamente empresas y espacios que le han brindado progreso a la ciudad. Hoy en día la zona cuenta con un significativo equipamiento cultural como lo es la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango y el Museo Arqueológico, deportivo con el Polideportivo Sur de Envigado y el Club de Patinaje Pine. Además de un gran desarrollo económico con el Hotel Arame, tamales exquisitos, la última estación y por supuesto los vendedores estacionarios que ofrecen comidas rápidas en la esquina de la institución educativa Jomar, entre otros lugares que podrás visitar en familia. Queremos hacerle una invitación a toda la ciudadanía envigadeña, estamos ubicados al lado de la Ebor Arango donde nos encontramos varios puestos de comida rápida, los esperamos a todos. Conoce todas las bondades de esta zona a través de las redes sociales de desarrollo económico y en el teléfono de la oficina de turismo. Te esperamos para que vivas un ambiente y momentos únicos en la ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado. Continuamos aquí en Juntos Sumamos por Envigado, el programa institucional de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, hoy con temas financieros en el municipio de Envigado y para eso tenemos otro invitado aquí en Tele Envigado. Recuerden que ustedes nos pueden ver por este canal y también por nuestras redes sociales. Él es Andrés Alzate, él es director de impuestos precisamente de la Secretaría de Hacienda con quien venimos conversando entonces de todas las finanzas en el municipio de Envigado. Buenas tardes, bienvenido a este programa Juntos Sumamos por Envigado. Buenas tardes Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos los seguidores. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy la Administración Municipal adelanta una campaña sumamente importante y es precisamente para reactivar la economía del municipio y es Envigado Tanquea en Envigado. ¿De qué se trata? Tanquea en Envigado es una campaña que el municipio de Envigado ha construido para que cada uno de los contribuyentes, de los habitantes y de las personas que tienen paso por esta ciudad tengan la disposición de tanquear sus vehículos en el municipio de Envigado y estos recursos se van distribuidos directamente a los beneficios de cada uno de los envigadeños. ¿Cuál es el objetivo de la Administración Municipal, además de reactivar la economía en el municipio, con esta campaña? ¿Qué se busca? El cumplimiento de los planes, programas y proyectos que están avalados en el plan de desarrollo del alcalde Braulio Espinosa, en donde todos los proyectos que tenemos van enmarcados en los beneficios de los envigadeños. ¿En qué porcentaje nos podríamos beneficiar cuando la gente y los envigadeños cumplan esa campaña Envigado Tanquea en Envigado? Y lo pregunto también por el número de estaciones de gasolina que hay en Envigado. ¿Cuántas hay? Actualmente tenemos 15 estaciones registradas en el municipio de Envigado. De estas 15 estaciones, en cualquiera de ellas todos tenemos la misma situación, Tanquea en Envigado. Cada vez que ponemos gasolina en uno de nuestros vehículos, esos dineros que son de la sobretasa a la gasolina van directamente a cumplir el plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal. Para eso nosotros en los envigadeños vamos a verlo redistribuido en planes educativos, en planes de salud y diferentes situaciones que tenemos en la Administración. ¿Y en qué porcentaje nos podríamos estar beneficiando con la campaña? El porcentaje casi que es directo, son aproximadamente de 900 a 1000 pesos por cada galón de gasolina que le pongamos a nuestro vehículo, van a ir distribuidos en los diferentes programas del municipio. Recordemos que estamos a través de Tele Envigado y a través de nuestras redes sociales, esto es Juntos Sumamos por Envigado, el programa institucional de la Administración Municipal. Hablemos un poquito Andrés y contémosle a todos nuestros televidentes, ¿qué es la sobretasa a la gasolina? La sobretasa de la gasolina es la posibilidad que tenemos todos y cada uno de los que usamos un vehículo, de los que tanqueamos con ACPM, con gasolina extra, con gasolina corriente, en cualquiera de las estaciones del municipio de Envigado. Esos dineros, una parte de ellos, aproximadamente como les mencionaba, de 900 a 1000 pesos van distribuidos al municipio de Envigado para que se vayan a diferentes programas que tenemos. Ahorita con la secretaria hablábamos de los contribuyentes y del comportamiento que han tenido durante el año 2020, donde vivimos una pandemia que nos afectó a todos, durante el 2021, pero ellos han tenido un comportamiento excelente en cuanto a pagos. Usted como director de impuestos, precisamente, ¿qué puede decir sobre ese comportamiento? No, en primer lugar, agradecer a todos los embigadeños por ser tan juiciosos con sus temas de las obligaciones que tienen con el municipio de Envigado. Cada vez que uno de los embigadeños cumple con sus obligaciones, estamos retribuyendo en nuestro municipio. Se va a ver reflejado en cada uno de los proyectos que tenemos en el municipio, bien sean movilidad, bien sean temas sociales, bien sean temas de educación. El acompañamiento realmente de los embigadeños para que la administración salga adelante con cada uno de sus proyectos y que se vean distribuidos en beneficios para la comunidad es definitivamente un momento para agradecerle a cada uno por cumplir con sus obligaciones. Y por ese buen comportamiento yo quiero nuevamente reconocer ese buen trabajo que han hecho los contribuyentes a pesar de la pandemia y los quiero reconocer recordándoles, director, precisamente esos beneficios que da y que entrega entonces la Secretaría de Hacienda para ellos. Uno, que no deben ir hasta la sede de la administración municipal para hacer sus pagos, lo pueden hacer por otros canales. Y dos, que obviamente pues tienen unos alivios para pagar. Recordemos esos dos puntos. Claro que sí. Nosotros desde la administración municipal contamos con la página web del municipio www.envigado.gov.co donde tenemos el portal tributario. A través del portal tributario cada uno de ustedes puede consultar las facturas que tienen disponibles para pago, cuáles son las situaciones que tiene pendientes hoy con el municipio de Envigado y desde allí directamente a través de los diferentes canales y plataformas de pagos pueden hacer el pago directamente y cumplir con cada una de sus obligaciones sin tener que venir directamente a la administración. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de generar desde la administración municipal en el primer piso del Palacio Municipal, tenemos la posibilidad de entregarles las facturas cuando requieran facturas, las pasisalvos y adicional. Una parte que es muy importante cuando tengan dificultades para cumplir con las obligaciones tributarias pueden acercarse para que generemos el acuerdo de pago como se los mencionábamos ahorita con la doctora Ana María. Director, hoy yo sé que la pregunta la tienen muchos envigadeños como yo y es hoy podemos estar financieramente tranquilos porque se va a cumplir ese plan de desarrollo en cabeza del alcalde Braulio Espinoza Márquez. Lo hablamos en temas financieros, obviamente. Sí, desde la administración municipal, el doctor Braulio tiene unas ambiciones grandes con el tema de cumplir con todo el plan de desarrollo en medio de unas situaciones tan complejas como las que vivimos hoy por la pandemia. Se han visto afectados los ingresos, como lo comentaba la doctora Ana María. Sin embargo, con el apoyo de cada uno de ustedes y con el cumplimiento de sus obligaciones se va a ver muy bien reflejado en el cumplimiento del plan de desarrollo y vamos a cumplirle a todos los envigadeños con cada una de las situaciones y de los programas y proyectos que tenemos enmarcados ahí. Esto es junto, sumamos por envigado el programa institucional de la administración municipal en cabeza de su alcalde Braulio Espinoza Márquez, quien viene haciendo un trabajo importante al lado de su gabinete, funcionarios, secretarios de despacho, colaboradores, contratistas y demás para que esta reactivación se haga de la mejor manera, la reactivación económica que tanto necesitamos después de haber vivido una pandemia tan dolorosa como la que fue y la que vivimos durante el año 2020 y que aún no termina, pero que ya este 2021 nos abrió las puertas para esa reactivación, director, y eso es lo que estamos buscando precisamente desde la Secretaría. Obviamente ustedes hacen todo y llevan a cabo todas las iniciativas para que todos los sectores comerciales en el municipio de Envigado se puedan reactivar. Hablemos por ejemplo del sector comercial, que fue un sector tan aporreado y el sector gastronómico en el municipio de Envigado y en todo el país y que aquí estamos haciendo la tarea para que ellos se reactiven. ¿Cómo ha sido esa reactivación de ellos? Tenemos afectaciones grandes en el tema de industrias que tienen un asiento importante en el municipio de Envigado, hemos tenido diferentes situaciones en donde las empresas y los establecimientos han tenido que cerrar, pero gracias digamos que al empuje del envigadeño, al empuje y la fuerza trabajadora que tienen, también se han creado muchas nuevas empresas, han tratado de apostarle a los emprendimientos, tenemos diferentes canales desde la administración, pero el envigadeño ha sido fuerte y ha tratado de salir adelante de diferentes maneras y hoy por hoy tenemos una gran cantidad de industrias y nuevos establecimientos que están prestos a apostarle a la reactivación para que juntos sumemos y crezcamos el municipio de Envigado. Esto es Juntos Sumamos por Envigado, hoy con el director de Impuestos de la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado, Andrés Alzate. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Juntos Sumamos por Envigado. Juntos Sumamos por Envigado. Muchas gracias. La zona 8 de Envigado cuenta con una gran importancia histórica, patrimonial, turística y económica. Esta comenzó su evolución posicionando estratégicamente empresas y espacios que le han brindado progreso a la ciudad. Hoy en día la zona cuenta con un significativo equipamiento cultural como lo es la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango y el Museo Arqueológico, deportivo con el Polideportivo Sur de Envigado y el Club de Patinaje Pine. Además de un gran desarrollo económico con el Hotel Arame, tamales exquisitos, la última estación y por supuesto los vendedores estacionarios que ofrecen comidas rápidas en la esquina de la institución educativa Jomar, entre otros lugares que podrás visitar en familia. Queremos hacerle una invitación a toda la ciudadanía envigadeña. Estamos ubicados al lado de la Ebor Arango, donde nos encontramos varios puestos de comida rápida. Los esperamos a todos. Conoce todas las bondades de esta zona a través de las redes sociales de desarrollo económico y en el teléfono de la oficina de turismo. Te esperamos para que vivas un ambiente y momentos únicos en la ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado Continuamos aquí en Juntos sumamos por Envigado el programa institucional de la Administración Municipal de Envigado en cabeza de su alcalde Braulio, Espinosa Márquez. Recuerden, ustedes nos pueden ver a través del canal Tele Envigado y a través de nuestras redes sociales para que ustedes se enteren hoy, precisamente hoy, del tema financiero y de todas las finanzas en el municipio de Envigado. Retomamos nuevamente con la Secretaria de Hacienda, Ana María Velásquez, quien nos viene contando cómo ha sido ese comportamiento financiero en el municipio después de la pandemia, es decir, el año 2020 y cómo estamos entonces en este año 2021. Pero una de las situaciones y de los ítems más importantes en las finanzas es la calificación secretaria. ¿Qué podemos contar sobre esto? Claro que sí, Luisa Fernanda. Ha sido un logro muy importante de esta Administración. Obtuvimos la máxima calificación por parte de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings. Obtuvimos AAA F1+, que como te dije, es la máxima calificación que puede obtener un ente territorial y esto nos hace sentir muy orgullosos porque muestra la excelente gestión que viene haciendo el alcalde Braulio Espinosa en toda la parte financiera, en toda la parte de gastos de funcionamiento y esto es sumamente importante ya que le muestra a los bancos, a las entidades financieras, que el municipio tiene una excelente capacidad de pago, que tenemos unos ingresos muy sólidos, que tenemos muy baja dependencia de las transferencias del gobierno nacional, es decir, de los recursos del SGP, del Sistema General de Participaciones, ya que nosotros podemos funcionar y hacer todas nuestras inversiones del plan de desarrollo prácticamente únicamente con nuestros recursos propios. No dependemos de los recursos que nos transfiera el gobierno nacional y esto es muy positivo. ¿Qué hizo la Administración Municipal a través de su Secretaría de Hacienda para obtener esa exitosa calificación? Bueno, hemos venido trabajando en todos los frentes, maximizando el ingreso, optimizando el gasto, sobre todo de funcionamiento, eso sí, sin descuidar en ningún momento, el gasto en inversión social, para poder garantizar todo el cumplimiento del plan de desarrollo. Adicional a esto, hemos tenido muy buen manejo de todo el tema de la deuda pública, hemos adquirido deuda pública, pero a unas muy buenas tasas de interés, esto le permite a los envigaeños estar tranquilos, porque saben que en el municipio las finanzas se vienen manejando de una forma muy transparente, que los bancos confían también en el municipio y por eso también nos prestan a bajas tasas de interés. ¿Quiere decir, Secretaria, que cualquier entidad bancaria le presta sin problema al municipio de Envigado? Quiere decir que todos los bancos se pelean por prestarle al municipio, todos quisieran que el municipio acudiera, que los invitara a los procesos que nosotros celebramos de deuda pública, de empréstito, entonces ellos todos están siempre muy interesados en que el municipio los invite a ser parte de los contratos de crédito público. Todos los bancos viven detrás de nosotros. Aparte de ser tan llamativos, obviamente, para todas esas entidades bancarias, ¿qué otro beneficio le trae al municipio el obtener esa calificación? También un beneficio muy importante es la parte de la inversión extranjera, que eso demuestra que invertir en nuestro municipio tiene muy bajo riesgo, porque como somos tan estables financieramente y tenemos tan buen manejo de nuestros ingresos, de nuestros gastos y de nuestra deuda pública, cualquier inversionista extranjero querrá venir e invertir sus recursos acá en el municipio y esto es muy bueno porque esto genera empleo, genera movimiento de divisas, genera movimiento de la economía, crecimiento en diferentes sectores macroeconómicos y microeconómicos, entonces esto es muy llamativo y muy bueno para todo el tema de la inversión extranjera. Y este trabajo es obviamente en conjunto con el despacho del alcalde, Secretaría de Hacienda, Dirección de Impuestos, Secretaría de Planeación, quienes son todos los que tienen que ver con las finanzas en el municipio de Envigado y que han logrado entonces esta calificación tan exitosa hoy en el municipio, que nos pone entonces Secretaría en un punto muy alto en cuanto a esa visión extranjera, en cuanto a esa visión de entidades bancarias y demás. Pero aquí entonces la tranquilidad es para todos los envigadeños porque sabemos que tenemos los recursos para que el alcalde Braulio Espinoza Márquez cumpla con ese plan de desarrollo, ¿es así? Así es, desde la Secretaría de Hacienda venimos gestionando todos los recursos para garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo. Adicionalmente tenemos un alcalde que es un trabajador incansable y que ha gestionado muchísimos recursos aparte de los recursos propios del municipio, como por ejemplo recursos con el área metropolitana, recursos con la gobernación de Antioquia, recursos con la nación. Entonces tenemos alrededor de 200 mil millones de pesos que ha gestionado nuestro alcalde para garantizar ese cumplimiento del plan de desarrollo. Y eso también se ve reflejado, Secretaría, en el comportamiento de los contribuyentes. Reiteramos el reconocimiento a ellos por su buen comportamiento porque todo esto, todo esto es lo que encierra precisamente que hoy seamos un municipio, el municipio de Envigado, financieramente tranquilo y exitoso. Y eso es lo que nos lleva a obviamente poder invertir esos dineros en programas, proyectos, iniciativas y otras obras que el alcalde ya tiene en la mente y ya tiene plasmado en su plan de desarrollo en las diferentes secretarías que integran la administración municipal. Secretaría, finalmente, pues hacer entonces el llamado desde la Secretaría de Hacienda para que esos contribuyentes sigan con ese buen comportamiento y para que entonces la reactivación económica continúe en el municipio de Envigado. Claro que sí, Luisa Fernanda. Invitamos a todos los contribuyentes para que se pongan al día en todos sus impuestos. Como pudieron analizar en el municipio de Envigado, pagar impuestos paga porque la plata queda bien invertida. El plan de desarrollo va muy bien, es un plan de desarrollo muy ambicioso, pero si ustedes nos ayudan con su contribución pagando a tiempo sus impuestos va a ser todavía mucho más fácil para nuestro alcalde cumplir con todo lo que prometió en campaña y con todo lo que tenemos plasmado en el plan de desarrollo, juntos sumamos 2020-2023. Y adicional, también quiero hacerles una invitación muy especial que es para el próximo 11 de septiembre que vamos a tener una jornada maratónica de atención al público de 7 de la mañana a 7 de la noche en el Polideportivo de Envigado, en el Coliseo del Polideportivo de Envigado. Ese día vamos a estar todas las dependencias, va a estar la Secretaría de Hacienda haciendo acuerdos de pago y orientando a todos los contribuyentes en cualquier inquietud, cualquier duda que tengan respecto al pago de sus obligaciones tributarias. Entonces, sería muy bueno las personas que tengan cualquier duda, cualquier inquietud o que quieran hacer acuerdos de pago. Ese día vamos a estar allá prestando nuestros servicios 12 horas en una jornada maratónica en el Polideportivo de Envigado. Y también hacer el llamado y la invitación para que todos los envigadeños Envigado tanqueen Envigado. Claro que sí, también para recordarles que las personas que viven en Envigado y también los que no vivan, que quieran al municipio, que tengan sentido de pertenencia por el municipio, tanqueen sus vehículos en Envigado, ya que parte de esos recursos que ustedes invierten en la gasolina se van para financiar todos los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Juntos Sumamos por Envigado. Secretaria de Hacienda del Municipio de Envigado, Ana María Velázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí en Juntos Sumamos por Envigado. Muchas gracias, Luisa Fernanda, por la invitación al programa. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Recuerden, estamos por el canal Tele Envigado y también por nuestras redes sociales. Esto es Juntos Sumamos por Envigado, el programa institucional de la Administración Municipal en cabeza de su alcalde, Braulio Espinosa Márquez. Hasta pronto. Juntos Sumamos por Envigado Juntos Sumamos por Envigado